Bienvenido a la presentación sobre ganoterapia. La ganoterapia es una línea de pensamiento que consta de cuatro teorías de observación que explican cómo el ganoderma ayuda a apoyar al cuerpo humano a superar sus propios problemas de salud. El ganoderma es un hongo y es como cualquier otro alimento natural, pero además muy rico en nutrientes. Es un complemento alimenticio que da apoyo al cuerpo de manera integral para mantener la salud y el bienestar a través de métodos preventivos. En contrapartida, la medicina convencional trabaja de forma segmentaria mediante el uso de medicamentos para tratar y corregir enfermedades. Para lograr una salud óptima se deben observar los cuatro pilares de la salud. Estos pilares son una actitud mental positiva, estilo de vida saludable, dieta saludable y suplementación. Fallar en cualquiera de estas áreas hará que el cuerpo tenga demasiadas toxinas y se desequilibre. Las toxinas y el desequilibrio del cuerpo son el resultado de varios factores internos y externos como el estrés, Fumar Microbios Contaminación del aire Contaminación del agua Sustancias químicas Drogas Las toxinas y el desequilibrio también están causadas por malos hábitos alimenticios. Estos malos hábitos causarán la acumulación de toxinas, creando problemas de salud para el cuerpo. Su cuerpo es el mejor médico. Cuando la toxina se acumula en su cuerpo, tiene su propio sistema de defensa para superar esto a través de tres fases llamadas La fase de desintoxicación La fase de saturación Y la fase de desarrollo de la enfermedad En el primer nivel de defensa o fase de descarga, la toxina se eliminará del cuerpo en forma de sudor, orina, flemas y heces. Si el cuerpo no puede descargar la toxina, la toxina se cristalizará en ácido úrico y piedras O se combinará con otros materiales inertes para formar colesterol y grasa Todo esto podría causar problemas de salud como sobrepeso, obesidad, colesterol elevado o dolor de articulaciones Aquí es donde tiene lugar el segundo nivel de defensa o lo que llamamos la fase de saturación Si dicha toxina no se puede eliminar del cuerpo a tiempo, podría desarrollar serios problemas de salud Este es el tercer nivel de defensa en el que podrían desarrollarse graves problemas de salud Sabiendo que las dos causas principales de los problemas de salud surgen de las toxinas y el desequilibrio del cuerpo DXN introdujo dos productos principales RG para ayudar al cuerpo en la desintoxicación Y GL para el equilibrio corporal RG y GL son productos naturales elaborados a partir de la parte de la fruta en la raíz de Ganoderma Generalmente todos nuestros problemas de salud surgen de dos causas principales Las toxinas y el desequilibrio del cuerpo Esta es la primera teoría de observación de la ganoterapia La segunda teoría de la observación establece que el Ganoderma apoya al cuerpo Y el cuerpo se ocupa de sus propios problemas de salud El Ganoderma nunca actúa sobre los problemas de salud Es el cuerpo el que lo hace Con el apoyo de Ganoderma La tercera teoría de la observación ayuda a explicar la reflexión sobre la dolencia después de tomar Ganoderma No es el Ganoderma el que provoca el reflejo de la dolencia Sino el propio cuerpo tratando de eliminar las toxinas en el proceso de equilibrio La cuarta teoría de la observación establece la dosis recomendada para una salud óptima Para la primera semana de consumo se recomienda tomar un par de RG y GL por día Y luego continuar hasta seis pares en la cuarta semana Si el reflejo de la dolencia es fuerte Entonces la dosis debe reducirse a la mitad hasta que sea manejable para el cuerpo El cuerpo humano necesita la combinación adecuada de cuatro partes de alimentos alcalinos Por una parte de alimentos ácidos para una salud óptima Según la comida que tomamos todos los días Esto sucede al revés Tendemos a consumir más carne y refrescos en lugar de verduras, frutas y cereales Por eso necesitamos complementos alimenticios alcalinos para neutralizar la acidez de nuestro organismo DxN tiene una amplia gama de productos alcalinos para la salud Como RG, GL, Spicati, Spirulina, Linsy Coffee 3 en 1 y Morinzy para cumplir este objetivo Muchas personas con diabetes no se dan cuenta de que la raíz del problema proviene de los alimentos que ingieren La diabetes podría ser causada por un problema de páncreas Que a su vez podría ser causada por una mala digestión debido a la falta de enzimas de los alimentos La mayoría de los alimentos que comemos son alimentos cocidos en los que la mayoría de las enzimas se han destruido Lo que hace que el páncreas tenga que trabajar más tiempo y más duramente Si el páncreas se ve obligado a trabajar más tiempo durante un largo periodo de tiempo Tarde o temprano se desequilibrará Lo que podría dar lugar a enfermedades graves como la diabetes Dado que cocinar mata la mayoría de las enzimas y no es lo habitual que consumamos alimentos crudos Como ensaladas durante cada comida Esta es la razón por la que DXN le proporciona productos enzimáticos como RG, GL, Spirulina, Moringi y Cordipine ¿Sabe que nuestros glóbulos rojos solo pueden durar 120 días? Nuestro cuerpo tiene que producir glóbulos rojos todos los días Para producir glóbulos rojos, el cuerpo necesita dos materias primas, que son hierro y clorofila La clorofila solo se puede encontrar en vegetales verdes ¿Come suficientes verduras todos los días? Lo más probable es que no, así que, ¿qué sucede? Sus glóbulos rojos deben reciclarse El proceso de reciclaje involucra el bazo, el hígado y los riñones Y es un proceso muy complicado Si se permite que esto suceda durante un largo periodo de tiempo Estos órganos fallarán y darán lugar a serios problemas de salud Para evitar que esto suceda, DXN le ofrece el mejor alimento verde llamado espirulina Que es muy rica en clorofila ¿Sabe que lo que es bueno para su estómago también es bueno para su rostro Y que la piel es el órgano digestivo más grande del cuerpo? Por eso puede aplicar RG, GL, espirulina e incluso Linge Coffee 3 en 1 en su rostro Como mascarilla o tratamiento de belleza O incluso en todo su cuerpo Además, nuestra piel está expuesta a demasiadas toxinas Radicales libres, productos químicos, radiación y estrés Los productos de cuidado personal de DXN son productos naturales que sirven para proteger la piel Y también actúan como nutrición para la misma ¿Quién puede consumir y utilizar productos DXN? Dado que los productos DXN son productos naturales para la salud Son adecuados para todas las categorías de personas, desde la infancia hasta la vejez ¿Sabe que hay numerosos artículos que están disponibles? Para que consulte sobre ganoderma, espirulina, hongos, cordyceps y otros Es bueno visitar estas webs para obtener más conocimiento sobre todos estos productos naturales Y que pueda estar seguro de los elementos que se encuentran en su interior Asegúrese de encontrar el tiempo e invertir en salud antes de que sea demasiado tarde Los productos DXN ayudan a su cuerpo a mantener una salud óptima Pruébelos y sentirá los beneficios de los productos DXN de una manera más natural Gracias por pasar este tiempo con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!